Más de los espectáculos le dimos a conocer antes que nadie este pleito cibernético entre Chiquis Rivera y la hija de Marisela, Marilyn Nodesa. Fuimos a preguntarle a Chiquis qué opina al respecto de ese tuitazo o instagramazo. A ver qué nos dice. Que se me hizo de muy mal gusto y yo no, no es ni una pelea. No tengo nada contra ella, al contrario, siento que las dos estamos en esto. Es muy difícil para la mujer y en vez de querer tuparnos o hablar mal, siento que es mejor apoyarnos, juntarnos, porque es difícil. ¿No estás harta de tantos ataques por parte de mí? Uno se cansa, uno se cansa de que la gente te ataque sin tener razón, pero pues es parte de esto y tengo que entenderlo. No me afecta tanto ya como antes, sí duele poquito, pero no me afecta tanto como antes. Yo le digo a ella, siendo una mujer en esto, la apoyo, le deseo lo mejor en su carrera. Y cada quien tiene lo suyo, no hay que preocuparnos, o sea, hay que lo mejor ayudarnos. Es lo único, pero le deseo lo mejor del mundo, respeto a su mamá muchísimo y no está bien, o sea, las dos somos hijas de, y no está bien, o sea, esas cosas no se me hacen, no se me hacen bien para mí, pero pues cada quien. ¿Se envidia quizás? No sé si se envidia, ella tiene muy bonita voz, no sé por qué, o sea, no creo que, no tiene nada que envidiarme. Yo estoy trabajando, ella también igual, no creo que sea eso.